Bueno, y rescataron a una conductora cuyo auto quedó varado en medio de una carretera inundada en Grapevine, Texas. Aquí van a ver a la mujer de 50 años sobre el techo de su vehículo y a los socorristas que tuvieron que usar un camión de basura para alcanzarla. Pero, después del rescate, la arrestaron por ignorar las barricadas que la policía había colocado para bloquear la carretera advirtiendo de la inundación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.